Edición histórica de las 1000 millas de Sebrin, con 4 marcas distintas liderando, muchas batallas por todas las categorías y una victoria que se decidió a falta de 5 minutos para el final. Con lo que sin más, vamos a repasar lo ocurrido en estas 12 horas de Sebrin 2024. Yendo por categorías en la GTP, la de los prototipos, la verdad que la salida fue bastante tranquila, sin mucho movimiento y el que de las 31 que salía en la pole hizo una gran batalla con el otro, con el número 1. Una batalla dentro de un propio equipo en la que acabó el número 1 tomando el liderato. Tras 4 horas y varios full course yellow, ante la entrada de los Cadillac a boxes, el Porsche 7 se pone líder, el cual iba a otra estrategia y estaban más atrás hasta el momento. Ahora bien, en la resalida los Cadillac no tardaron mucho tiempo en recuperar el liderato de ese Porsche número 7 y se ponía el 31 líder seguido de su hermano el número 1. Ahora bien, llegado a mitad de carrera era más importante la gasolina en el depósito que la posición en pista, con lo cual tras varias paradas podemos ver hasta Acura o BMW liderando la carrera. No fue hasta que quedaran 4 horas y media para el final cuando todo dio un vuelco, ya que el Cadillac 31 que seguía como líder con un amplio margen, al doblar un Ferrari recibió un golpe durísimo que lo desestabilizó dando una vuelta de campana. El líder de carrera se quedaba fuera, lo cual reorganizó la estrategia y BMW de nuevo se ponía líder con todo igualadísimo. A falta de 2 horas para el final y ya caída la noche el Cadillac número 1 retomaba el liderato. No fue hasta a falta de 1 hora para el final cuando de nuevo otro full course yellow reagrupaba todo. Con el Acura número 40 contra todo pronóstico acechando al Cadillac por el liderato. Y es que con todo pronóstico a falta de media hora empezó una batalla campal entre el Acura 40 y el Cadillac número 1 para decidir quién se llevaba la victoria. Y es que a falta de tan solo 5 minutos para el final toda la presión que estaba haciendo el Acura frente al Cadillac se dejó un hueco abierto, le adelantó y tras varios toques y lucha muy pero que muy apretada el dorsal número 40 se ponía líder y además abría paso frente a lo doblado. De este modo Acura gana por primera vez este año en el IMSA con corto en el Tad, Taylor y de la atrás. Con un prototipo que lo cierto es que había tenido momentos de todo en la carrera no estaba en el top 5 gran parte de ella y hacia el final consiguió remontar y lograr esta machada. Ya en la categoría del MP2 vimos una carrera con bastante incidencia y movida marcada por bastantes cambios en el liderato. Y de nuevo el 33 haciendo de nuevo de la suya. No fue hasta la parte final con los full course yellow a falta de 1 hora cuando todo se compactó. Y es que no fue otro que el MP2 número 18 que andaba fuera del top 5 en esa parte final aprovechó las últimas paradas del resto y varios adelantamientos para ganar. Y ganar de hecho por segunda vez consecutiva en la IMSA con el joven Zilich que tiene 17 años y cruzó la meta para darle la victoria a su equipo junto a Dalciel y Merriman. Un triunfo espectacular de la Motorsport por segunda vez como venimos comentando con además el MP2 33 que tanta burla creó en la última carrera e incluso en esta acabó en un muy pero que muy monitorio cuarto puesto. Otra categoría bastante igualada fue la de GTD Pro con el Aston Martin 23 de Rivera y el Corvette número 3 de Algarcía y Juncadella rodando el top 3 durante toda la carrera. No fue hasta el final con ese full course yellow a falta de 1 hora cuando Juncadella tomaba el liderato con el Aston número 14 que le acechaba. Y de hecho en la última hora de carrera con esta batalla entre Lexus y Corvette el Ferrari 62 con Serra se ponía líder con el Aston 14 finalmente deshaciéndose del Corvette con un movimiento un tanto polémico echándolo fuera. Con además aquel Corvette número 3 llevado por Juncadella chocando más tarde y quedándose fuera. Y es que en esos últimos 30 minutos el Lexus venía muy pero que muy fuerte adelantó al Ferrari y se puso líder con una batalla apretadísima hacia el final en la que ambos acabaron a menos de una décima en meta. Ganando como digo el Lexus número 14 Cor Haustrón, Barnicott y Kirkwood demostrando el potencial de ese coche que tantos problemas ha causado a inicio de temporada. Y ya en la categoría GTD amateur de nuevo bastante igualado todo con un Mercedes que de nuevo se lleva la victoria con el número 57 de Ward, Ellis y Don G los cuales rondaban el liderato durante toda la prueba y hacia esa parte final con los full course yellow reafirmaron su posición y se llevaron la victoria. Como habéis visto ha sido una carrera igualadécima esta de las 1000 millas de Sobrin 2024 que muestran el buen estado de salud de la resistencia y de la IMSA. Así que hasta la próxima carrera, poco más. Gracias por visitar y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!